La enfermedad renal crónica consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función de los riñones, perdiendo la capacidad para eliminar toxinas y controlar el volumen del agua corporal. Además, la producción de hormonas como la eritropoyetina, que se necesita para estimular la producción de glóbulos rojos y de la vitamina D, necesaria para la absorción del calcio de los alimentos y para mantener los huesos saludables con la enfermedad renal crónica, disminuye. Las causas más frecuentes de la enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial. En la mayoría de los casos, se llega a la situación de enfermedad renal crónica tras un periodo de tiempo variable. Pueden pasar años desde el diagnóstico inicial hasta llegar al momento de necesitar un tratamiento que reemplace su función mediante la diálisis o el trasplante renal. La diálisis consiste en filtrar la sangre a través de una membrana para eliminar las impurezas, las toxinas y el exceso de líquido. Hay dos técnicas de diálisis. La hemodiálisis se hace pasar la sangre por un filtro externo a través de una máquina. Para esto, es necesario disponer de un acceso vascular mediante una vena de grande calibre, una fístula o un catéter. En la diálisis peritoneal, la sangre se filtra a través de una membrana natural del cuerpo, el peritoneo. Para ello, se introduce un líquido en la barriga por un catéter. Estos líquidos deben ser cambiados varias veces al día de forma manual o por la noche usando una máquina. La otra alternativa de sustitución de los riñones es el trasplante renal. Este supone la colocación de un riñón de un donante a un paciente con insuficiencia renal crónica. El riñón trasplantado funcionará las 24 horas al día y realizará las funciones habituales de los riñones nativos. A pesar de que la diálisis y el trasplante permiten que una persona con enfermedad renal pueda vivir muchos años, estos pacientes tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares o infecciones. Las diferentes alternativas de sustitución del riñón son complementarias entre sí, lo que significa que los pacientes pueden transitar de una técnica a otra durante el transcurso de su vida, siendo importante elegir la alternativa que más se adecue en cada momento a cada paciente.